No me imagino lo que tiene que ser escaparse de esto. Pues en la celda 22.5 es donde voy a preparar aquí lo que es mi campamento. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es acondicionar un poco lo que es esta celda. Esta celda que es donde voy a estar un día entero. Tengo que tener también ahora un poco de cuidado porque hay que recordar que hay vigilancia en esta zona. Sé que es peligroso dormir solo y bueno, te pueden pasar muchas cosas, pero yo dentro de la experiencia que tengo me siento bastante seguro aquí. ¡Gracias! Bueno, he salido ya de la habitación. Y los señuelos y tal siguen ahí, así que no hay fantasma, todo ha salido bien. Algo que me impactó mucho ayer cuando estuve haciendo un pequeño recorrido es la cantidad de información que se podía obtener en algunas celdas. Información que es muy sensible, aviso que es muy fuerte, pues de los delitos que habían cometido algunos de los reclusos que estaban aquí dentro. Por ejemplo, yo delante mío tengo un informe sobre delitos continuados de agresión sexual, prostitución y, bueno, pederastia. Aquí pone un poco la suma de los años por todos los delitos en el que en este caso el procesado tenía una pena de 50 años en total. Y la cosa no es que te salga, pues la condena que tiene tal persona, es que tienes la sentencia entera. Es decir, aquí pone cuando vas a juicio exactamente todo lo que pasó. Y es muy fuerte lo que hay aquí. O sea, según he estado leyendo, pues este tipo tenía como un pequeño local en el que iban personas jóvenes a fiestas y tal. Y, bueno, a través de coacciones, amenazas, con decirle cosas a sus padres, incluso a veces con compensaciones, como pone aquí, que por hacer cosas les daba dinero, pues cometía estos delitos de agresión sexual. Le comenzó a tocar los pichos y los genitales cuando se encontraban en casa, efectuando dichos tocamientos en numerosas ocasiones, así como le pedía también reiteradamente que estuviese con él y a ver si se la meneaba, diciéndole que le iba a pagar. A lo que la joven accedió, recibiendo a cambio en algunas ocasiones mil o mil quinientas pesetas. Que si no accedía a sus deseos, iba a llamar a sus padres para contarles que su hija bebía en exceso y se drogaba habitualmente en la bajera, que es como el local al que iban. En una ocasión, tal persona llamó a la otra persona para que entrase en una habitación de la casa y una vez allí comenzó a realizarle tocamientos. Se bajó el pantalón y empujó a la joven, arrojándole sobre la cama y echándose sobre ella, intentó realizar una p****** acción penal. Ella se resistió, o se la masturaba o se le decía a sus padres. La otra persona accedió, entregándole después a Ángel mil pesetas en pago. Se acercaba a las proximidades de su colegio, regalándole tabaco y chicles, e insistiéndole para que mantuviera nuevamente relaciones sexuales a cambio de dinero, en el que hacía que se subía a su coche y que le hiciera una p******. Le dijo que entrase con X persona en una habitación y que le hiciesen una p******. Cuando entraron, el acusado le empujó sobre la cama, agarrándole los brazos y los pechos con fuerza. Después le quitó los pantalones, se quitó los suyos, se dio saliva en el p****** y realizó una p****** acción muy breve, ya que la joven lloró, gritó y le empujó, consiguiendo apartarle, entrando posteriormente otra persona que, según he leído, está también procesado por cómplice. Esta es muy fuerte, la persona esta era tío y tenía un sobrino en el que de vez en cuando iba a su habitación. Con el hecho de superioridad, pues consiguió hacerle tocamientos y algunas p****** a nadie. Todo esto es lo que es la sentencia, son muchas hojas que hay aquí de información sensible y esto es lo que se puede encontrar por aquí. Seguramente que si me pongo a investigar todas las hojas que hay tiradas o las hojas que me encontraré en otros lados, en lo que es la cárcel, me encontraré muchas más cosas que no deberían de estar aquí y que sin duda están a los ojos de cualquiera que pase. Sí, es muy fuerte esto, es muy fuerte. Me parece muy curioso que en las puertas de cada celda ponga el nombre de la persona y como el puesto que tenía aquí en lo que es la cárcel, por ejemplo, este se dedicaba a la cocina, mientras que este otro se dedicaba a la panadería. No hay mucho que comentar sobre el por qué cerró esta cárcel o por qué se ha abandonado, simplemente es que esta cárcel ya vaya mucho tiempo, está un poco obsoleta y se quedó muy pequeña con la cantidad de recursos que había, así que lo que hicieron es construir una más moderna y una más grande, con lo cual esta quedó inservible. Por eso tiene sentido que esté más o menos vacía, porque seguramente que parte del material que había en esta cárcel se la llevaron al otro lado. Por dentro más o menos todas son muy parecidas, es como la que he estado. Aquí estaría la lotera, que esta vez la han citado. Ahí tenemos la zona de baño, que aquí habría una monta para tener cierta privacidad. Y luego, bueno, pues ahí está la zona del armario, supongo que ahí habría una pequeña mesa como tenía yo. Fijaros que tenía enchufe y tal, así que es una cárcel que está bastante bien. He estado en algunas prisiones que son mucho más pequeñas y en comparación con esta, sobre todo por lo de la ventana, porque es que es el contacto que tienes con la naturaleza, saber si hay sol, si hay lluvia, pero otros animales, si eso se agradece. Así que dentro de lo que cabe decir que esta prisión está bastante bien. Este es el economato donde compraban aquí sus cosas, que como veis está directamente al patio interior. Tenían hasta una pequeña escuela, que no sé exactamente las materias que darían aquí, pero viendo un poco las carpetas que hay por aquí y los libros que hay también, es como algo muy básico, muy elemental. Pero estaba ahí, este está aquí. Y todo este paseo, que es el que acabo de pasar, tiene algunos servicios básicos como médico, falmólogo, que a pesar de que haya una enfermería, aquí había como otra sección un poco más básica o elemental, por así decirlo. Algo que me parece muy curioso es que por toda la celda hay muchos condones por aquí tirados, y no sé muy bien en el qué, si es que los regalaban aquí, pero por toda la celda hay muchos. Me parece sorprendente que por el suelo haya muchos papeles de estos, que es información muy sensible sobre sentencias, y es que si vas caminando por ahí te encuentras muchos más. Esta por ejemplo os la voy a leer, pero tampoco os voy a decir datos muy concretos, porque hay información muy sensible con datos de las personas, pero me sorprende que casi todas las sentencias que hay ahí son de agresiones sexuales y muchas de ellas a menores. Por ejemplo aquí se describe de una persona, fijaros que es de 11 años, que iba al local supuestamente inhalar pegamento, y el propietario del local le propuso que si le hacía una, ya os incluís lo que es, le daría 500 pesetas. Quiere decir que posteriormente y en muchas ocasiones el dueño del videoclub le veía pasar y entraba en el local para inhalar pegamento, ya que el dueño sabía que lo hacía. El acusado le decía que subiese a la entreplanta, una sala con sofá, una televisión y un vídeo. Una vez en este lugar el acusado le pedía que le cascase una cosa a la que accedía, entregándole posteriormente 500 pesetas. Siempre que ocurría un hecho de este tipo, el acusado le advertía que por supuesto esto no se lo contase a nadie. En otra ocasión incluso llegó a proponerle que si se dejaba dar por, le dijo que si accedía a su proposición le daría 1000 pesetas. Y bueno, la verdad es que aquí hay cosas muy explícitas porque son cuando se producen los juicios. Y es sorprendente que esté todo esto aquí por el suelo tirado, pero es que si voy leyendo una a una os vais a encontrar que es casi lo mismo. Aquí por ejemplo hay otra, bueno, X personas tenían también como un videoclub, y que bueno, mientras juega al ordenador, siempre o casi siempre en una silla sin respaldo, el acusado se sentaba en otra silla detrás de él y comenzaba a meterle mano por dentro del pantalón, acariciándole los y él, con movimientos circulares. Esto lo hizo en 1993 y se lo hizo en la zona de abajo de la tienda unas 20 veces. Aquí cuesta un poco leerlo porque está como cortado, es una pena. En fin, ya os podéis imaginar las personas que habían aquí. Por ejemplo, le preguntan que si el acusado le ha obligado a desnudarse en el estudio, ella manifiesta que sí, que con el puño cerrado la cogía por su dedo corazón de la mano izquierda y se lo doblaba hacia atrás, haciéndole daño y la obligaba a tumbarse encima del sofá, procediendo entonces él mismo a quitarle la ropa, dejándola completamente desnuda. En este momento la madre y la niña refieren que, como en dos o tres ocasiones, ha tenido que llevar a su hija al servicio de urgencias del Hospital San Millán, donde le diagnosticaron que sufría esquinces, producidos por fuertes golpes o torceduras, diciendo a la niña en todas las ocasiones que la lesión se le había producido jugando al fútbol de portera. Manifiesta que la tocaba por todo el cuerpo e introducía los dedos en sus partes y también que sí hacía fotos a... en fin, cosas de estas. Y bueno, pues por mi parte creo que doy por concluido este vídeo, ha sido bastante gratificante el estar aquí, es un sitio muy espectacular, enorme, enorme, es muy grande y bueno, ha sido curiosa la experiencia, el sentirte, ya sé que no se puede comparar cuando una prisión está en funcionamiento, pero el sentirte en las instalaciones, el moverte por ellas, dormir en la celda y todo eso, pues es algo, bueno, a mí me ha servido de mucho para reflexionar, es un sitio en el que nadie querría estar aquí y visitándolo así, pues bueno, te das un poco a la idea de cómo podían convivir aquí lo que son los reclusos. Espero que os haya gustado este vídeo, en un futuro seguramente haré más de... dormiendo en sitios abandonados porque yo creo que os gustan bastante y nada, dejadme por comentarios qué os ha parecido y nos vemos en la próxima. Hasta luego, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!